Bien, buenas noches con todos y bienvenidos a su clase del 30 de noviembre del 2022. Esta es una clase, según mi horario, de Botánica del Paralelo C2. Hay un comentario muy importante que tengo que decirles, ¿no? Originalmente, uno de los dos paralelos de Botánica, yo no voy a dictarlo. No se supone que en esta semana van a definir esta situación. Entonces, yo en esta semana, bueno, cubriré en esta semana en espera de la respuesta. Pero en todo caso, vuelvo a insistirle, es muy probable que uno de los dos paralelos de Botánica, yo no lo dé. No sé si será este o será el segundo. En todo caso, iniciamos la clase acá el día de hoy. En el caso de ustedes, y por favor, me confirman el horario, ¿no? Yo tengo que, como ustedes, hay clases el martes de 6 a 7, el miércoles de 6 a 7, el jueves de 9 a 10 y el viernes de 9 a 10. Por favor, alguien que tenga la mano el horario y confirme si esto es correcto. Sí, mis, ese es el horario. Listo. En caso de que con ustedes tengan que dar clases o se confirme que yo soy maestra de ustedes, vamos a tener conexión el día martes, el día jueves y el día viernes. El miércoles no tenemos conexión, el miércoles se quedan como trabajos autónomos. Tenemos martes, vuelvo a repetir por favor, el martes, el jueves y el viernes. ¿Qué es lo que vamos, el día de hoy solamente, en realidad es una hora y eso es otro problema? Porque en una hora perdemos como 20 minutos mientras se conecta, mientras todo llega. Vamos a ver la generalidad, el alcance de la materia. El día de hoy quiero hablar un poco solo de políticas de curso, si es que me alcanza el tiempo. Entonces, quiero enseñarles... El esquema de la unidad del sílabo, ¿no? En donde vamos a hablar sobre el aprendizaje de la botánica. ¿Cuál es la importancia metodológica? Y los conceptos básicos, ¿no? Como por ejemplo, la anatomía de las plantas, el transporte de los nutrientes como tal, la reproducción de las plantas y el desarrollo de las mismas, las respuestas que estas plantas tienen con el medio ambiente, la diversidad, obviamente, de las plantas, el tema de los hongos, y esto aparecerá en sus hilos. ¿Cuál es la importancia metodológica? ¿Cuál es la importancia metodológica? A ver, hay unas personas en el chat que... A ver, me dice Lesslie Limones que usted no me escucha. Por favor, confirme eso. Sí, se escucha, Miss. Ya. Sanizarca, Vanessa, escribe que tampoco escucha. Lo que pasa es que tienen que volver a salir del Zoom y volver a ingresar, porque yo también tenía ese problema, pero parece ser que es el mismo problema del Zoom. Allá pues tienen que volver a ingresar esas personas. Bien, entonces, yo lo que quería decirles es que... Yo voy a colgar el libro, pero preferiría... El libro es bastante pesado como tal. Yo no sé quién de ustedes puede organizarse para que sea como el jefe de grupo, a quien pueda por correo compartirle el link del libro, para que puedan cada uno descargarlo. Porque aquí veo que hay personas de todos lados. Por ejemplo, Evelyn es de otro paralelo. Ricardo es de otro paralelo. No, Miss, soy del C2. Era de la mañana, pero ya me cambié. Claro, hay gente de todos lados. Y hay otros que en mi vida los he visto. Pero en todo caso, a Jennifer Pantel sí la había visto. Y... Hay personas de todos los lados. Bueno, en todo caso, ¿quién es el presidente o el representante de ustedes? Marta Onofer, ya la había visto, pero ella es de otro paralelo. Miss, aún no tenemos tutor de curso, por eso no ha habido elección de presidente. ¿Quién es el presidente? ¿Eres tú, Ricardo? El semestre pasado era la compañera Margarita Bruno. Ya, pues, quedémonos con Margarita, que nos ayude, que nos siga colaborando. Confirme, Margarita, si puede usted seguirnos colaborando. Sí, 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 puedo. Ya. ¿Cuál es tu correo, Margarita? ¿Le dictó? O se lo escriba aquí en el chat. No, no, dictamelo directamente, por favor. Denise con doble N y S. Denise. Doble N. I S. Ya, Denise. Punto Bruno P. P, papá. Sí. ¿Arroba qué? UG.edu.c. Ah, ya, ok. Ya, entonces, yo voy a enviarte el link del libro para que, por favor, lo circules a los compañeros. Entonces, formalmente, les voy a presentar, este es el libro que vamos a usar, el libro digital. Se llama el libro de, por favor, confirmen que puedan ver la pantalla. Sí, 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 sí se visualiza. Ya, entonces vamos a usar Biología, la vida en la tierra, confisiología. Es el libro de Audersin, y de Bayers. Entonces, este libro de Biología, pertenece a la editorial Pearson. Es un buen libro. Y sus autores son Teresa Audersin, Gerard Audersin, y Bruce Bayer. De este libro no vamos a tomar todo, porque tal como ustedes pueden ver, la biología es la ciencia madre de todo lo que corresponde a la vida, el estudio de la vida. Entonces, ¿qué capítulos vamos, en realidad, a ver que son exactamente los que van a estar en el sílabo? Vamos a ver. De la unidad 3, por favor. Por favor, si ibanse a tomar apuntes. De la unidad 3, que se denomina Evolución y Diversidad de la Vida, vamos a irnos al ítem 21 de la unidad 3. La unidad 21, habla sobre la diversidad de las plantas. Entonces, ahí vamos nosotros a ver las características principales de las plantas. ¿Cómo las plantas afectan a otros organismos? ¿Cuál es la relación de las plantas y otros organismos? Vamos a ver el origen de la evolución de las plantas. ¿Cómo las plantas también se adaptaron a la vida en la tierra? Luego, revisaremos los principales grupos de plantas. Y de ahí seguiremos al ítem 22 de la misma unidad. que trata sobre la diversidad de los ojos. Entonces, el examen va a salir o las preguntas saldrán de este libro. Este libro es muy didáctico, porque aquí muestra casos de estudios. Y yo, obviamente, ya vamos a hablar de la política de curso de calificación. Yo, obviamente, tomaré estos casos de estudios para que ustedes desarrollen sus tareas. La unidad, el ítem 22, de esta unidad 3, habla de la diversidad de los hongos. ¿Cuáles son las características de los hongos? ¿Cuáles son los principales grupos de hongos? ¿Y de qué manera los hongos interactúan con otras especies? Esos dos ítems pertenecen, vuelvo a insistirles, a la unidad 3. La unidad 3, que es la evolución y diversidad de la vida. Nos hemos de saltar de esta unidad y del ítem 21 y 22 hasta la unidad final del libro. ¿Qué es la unidad 6? Esta unidad 6 está dedicada a la anatomía y fisiología de las plantas. Entonces, ahí hablaremos sobre la anatomía de las plantas y el transporte de los nutrimentos. En cada uno de estos temas hay casos de estudio. Casos de estudio muy importantes. Que hay que leerlos y hay que revisarlos. La unidad 6 también trata sobre reproducción y desarrollo de las plantas. Y entonces, este sistema de reproducción y desarrollo nos llevan a analizar por segmentos ciertas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, el tema de desarrollo de las frutas y semillas, de las funciones y la estructura de la flor. ¿Cómo se regulan las hormonas en los ciclos de vida de las plantas? Y finalmente, ¿cómo se comunican las plantas y cómo atrapan a sus presas? Entonces, de este libro nosotros vamos a consultar el material. Veamos la política de recursos. ¿Qué es la política? ¿Qué es la política? ¿Qué es la política? La gracia tiene una propiedad Es más teórica Pero Yo suelo Hacerla siempre con actividades Porque no me parece correcto Que yo me dedique a hablar Y hablar y hablar Y no hay participación Entonces ¿Cuál es la política de curso? La asistencia, señores, es importante Entonces Yo normalmente tomo O leo A lo que hago la foto Acostumbro leer Los integrantes de la clase Quienes están conectados Obviamente los que no están conectados Van a tener falta Ya hubo un inconveniente Del semestre Que pasó Con respecto al tema De falta Por ejemplo Mire el señor Vaquerí Solvera Ya prácticamente estamos Como a 15 minutos De terminar la clase Porque el reloj está marcando 6 y 35 6 y 36 La clase se termina a las 7 Entonces No voy a A darle entrada A personas Que se conectan Con los últimos 15 minutos De la clase Simplemente Esas personas Van a tener falta Ese día Los foros Los van a tener Ustedes en Las clases En la En la plataforma Moodle Y los foros Tienen un valor De 10 puntos Vamos a hacer Alrededor de 6 actividades Tenemos También Las investigaciones De 10 3 foros Usualmente Coloco 2 Foros 3 Y de investigaciones Normalmente Tengo Alrededor de Tareas Que van El concepto Y Caso de estudio Cada uno de ellos 10 puntos 20 30 40 Hay una lección Que se va a tomar Y esta lección Es Un día Antes Del examen 20 30 40 50 Puede haber Una exposición ¿Qué es lo que se va a tomar Todo va a depender Del tiempo Que tengamos Estamos entrando A unos periodos De flexibilidades Que nos hacen Un poco irregulares Las actividades En todo caso Tenemos 6 Clarificaciones 2 foros Una investigación Una investigación De conceptos Una investigación Sobre casos De estudio Una lección Y una exposición Puede darse el caso Que por el tiempo Esta exposición Se haga Y lo que se hace Son dos tareas De casos De estudio Eso puede variar Lo que sí va a ocurrir Es que usted va a tener 6 notas Entonces Este Esto suma 60 puntos Ah Perdón Hay algo Que está Máer Hay algo Que está Máer 20 20 30 40 50 Y es posible Que son Tantos Esto va a dar Un total De 60 60 Dividido Para 6 Porque son 6 actividades Que vamos a tener Nos va a dar La nota En general De actividades ¿No? La lección Como tal Es una nota Líquida Esta sí Es un día Antes del examen Que eso Tiene que ver Con su trabajo Práctico De las clases Y obviamente La tercera Nota Le corresponde Al examen Entonces En el sistema Van a aparecer Estas 3 notas El promedio Sobre 10 De De sus tareas Además Va a aparecer La lección Sobre 10 Y además Va a aparecer El examen Nuevamente Nuevamente Insisto Las siguientes Clases Las personas Que estén Conectándose 15 minutos Antes Yo no Les voy A dejar El ingreso Porque Son clases Con El horario De ustedes Que solo Dura una Hora Entonces Esa es la Política De calificación Bueno Ya mismo Nos toca Desconectarnos Espero Que se conecte El señor Cedillo Para Avertirle Señor Cedillo Buenas noches Me escucha Otra cosa Muy importante Es que yo Suelo llamar A los estudiantes En el Transcurso De la Clase Y se entiende Que la persona Está conectada Y debe De enviar Una señal De que se Encuentra En verdad En conexión Si usted Por algún motivo No puede Abrir el audio Pues Envíe El mensaje Por el chat Pero persona Que esté Solo Conectada Y no Envíe El señal De vida Alguna Sencillamente Yo lo voy A colocar Como falta Señor Cedillo Por favor Confirme Que se Encuentra Usted En conexión Señor Cedillo Ya Entonces Nuevamente Señores Les insisto Nadie Va a Entrar Esto Es clase Inglés No Es clase Inglés Esto Es clase De botánico Por favor Tenga la gentileza De conectarse Los que no Pertenecen A la clase De botánica Entonces Las personas No van A tener El ingreso Porque Dado que Es una clase De una hora Si usted Se conecta Faltando 15 minutos Ya no va a tener Usted La asistencia Durante Durante Toda la clase Se va A llevar Un sistema Participativo En donde Yo voy A hacerles Preguntas Y las personas Voy a ir Anotando La participación Para que puedan Obtener La Acreditación De su asistencia Como tal Yo tengo Al momento 21 conectados Por favor Tenga la gentileza De Abrir sus cámaras Para hacer La foto Del curso Tengo 21 conectados Que somos Jorge López Antonio Alvarado Margarita Bruno Emily Figueroa Evelyn Cusman Ricardo García Jormann Barquerizo Yuley Sánchez Leidy Moyón Timones Leslie Ola Lindau Arianna Marcillo Leonela Marta Leonela Kelly Mejía Juliana Moscoso Selena Murillo Cindy Panta Jennifer Panta Samantha Mendoza Kareli Cinchi Y Vanessa Santisaca Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias con todos, y nos vemos mañana es jueves, ¿no? Mañana tenemos lo del aniversario de la universidad. No sé todavía cómo quedan las actividades. En todo caso, mañana podemos tener un avance corto. Bien, muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.